La cama suelta cuando llega al baile, rompe la discoteca. Mírala, como se menea la beba. A ella no le falló, señor Chabana. Trae un traje de baño negro y como si usted se sienta, se ve muy elegante. Un pareo color negro, un traje de baño de dos piezas, con una pandita, con plataformas, con unas... ¿Qué dice el público? Y el sombrero con accesorios... Celulares, por favor, los celulares. Y ahí va, fuera para él. Porque usted lo pidió. ¡Fuera, pareo! Bien bonita, señor Chabana. Estoy grabando, por favor. Le resalta mucho ese traje de baño. Ella es Emma Huevo. Gracias.